Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Maisa Edward Investigations. Perdón, es que me he levantado hace poco y bueno, aún tengo la voz un poco ronca. En el capítulo anterior, ¿vale? Estuvimos ya investigando y apareció nuestra queridísima Francisca von Karma, ¿vale? Nuestra hitleriana y con el látigo y bueno, ella piensa que ha sido Rodateneiro. Sí, hay motivos para pensar que ha podido ser ella, ¿vale? Por la tienda, ojo, la tienda solamente podían entrar las azafatas. Así que o ha sido Rodateneiro o ha sido Mele. Es Mele, es Mele. Pero bueno, vamos a seguir entonces, vamos a interrogarla entonces, porque, vamos, no hay que hacer nada más. 12 de marzo, 2 y 23 de la tarde, huelo y 390, primera planta, habitación de las azafatas. Así que fue que usted aquí en Usmer, en este avión, sin el compromiso del capitán. ¡Ay, es Lassen! Yo sé que es el rebriento de las azafatas es muy indecoroso, ¿sabes? ¿Qué esperaba conseguir haciéndolo, no contenta a la Führer? Pues yo... Señorita Teneiro. Ah, señor Edward, ¿también está aquí? ¿Podría ayudarnos a explicarnos por qué hizo eso? De acuerdo. Vale, vamos a hablar con ella entonces. ¿Por qué mintió así sobre haber recibido el permiso del capitán? Porque no creía que pudiera conseguir su permiso. ¿Qué quiere decir? El capitán solo tiene ojos para Kami. Le ha bajado el que yo misma con el capitán que hace un grato. ¡Ya está domesticado! Ah, ¿sí? ¡Qué bien! ¿Ya se jodó para estar cautivado por la señorita Mele? ¡Es... ¡Es Mele! Sí, y además de eso, la llaman mal siempre por su nombre. Había acusado por error al señor Edward de ser el asesino. Quería hacer las paces. En ese caso, permítame agradecerle lo que hizo. Gracias a usted puede librarme de toda sospecha. ¿En serio? ¿Puedo probar su inocencia? Oh, gracias a Dios. ¿Se ha cañito en el aire, Jorge? No hay cosa más que quiero preguntarle. ¿Por qué, Führer? Usted es abuelo de tienda antes de sus valencias, ¿cierto? Responde con sinceridad. Sí, lo estaba. ¿Y por qué estaba aquí? Bueno, yo... ¿Por qué vacila? Parece que Francisca ha dado el clavo. Solo fui a comprobar la tienda, como siempre hago. ¿Dice entonces que juega por motivos laborales? ¡Ay! ¡Slasen! Sí, estoy a cargo de la tienda, de modo que debo vigilarla. Aparte de eso, no tengo otra razón para ir allí. Después de visitar a la cliente, voy por esa habitación, ¿cierto? Sí, volví para refrescarme y retocarme un poco. Lo siento, pero no hay mucho más que contar. La señorita Teneiro asegura no tener otro motivo por el cual ir a la tienda. Pero eso es todo lo que hay. Igual debería preguntarle sobre esa cosa. Sobre esa cosa. Vale, su maleta horrible, ¿no? Por favor, eche un vistazo a esto, por mí, señora Teneiro. Oh, esa maleta. Sobre esta maleta, que fue usted quien la diseñó, ¿cierto? Y quería haber descubierto algo más sobre ella. Esta maleta es la razón por la que fue a la tienda, ¿verdad? Eh, vale, no había pensado en eso, pero sí, vale. No hay nada que no descubra tarde o temprano, ¿no es así? ¿Podría contarme más cosas sobre esta maleta? Sí, eh, bueno, yo... Quería saber qué tal se vendían las maletas que había diseñado. Sé que con la fafata profesional no debería importarme. Pero de verdad quería saberlo. Y me alegré de que era la última que quedaba. Hmm, mentira. ¿La última? No era la última, ¿eh? Señorito Teneiro, ¿está diciendo que la maleta en cuestión era la última? Sí, sí, son tan populares que prácticamente nos las quitan de las manos. ¡Ja, ja! No es exactamente la impresión que me dio. La que queda en la tienda es sin duda la última. Bueno, ahora estamos mirando esa misma maleta. ¿Eh, sí? Ah, pues las hemos vendido todas. Gracias por haber comprado la última. ¡Ja, ja, ja! No he dicho nada sobre comprarla. Pues diga... Diga que lo hará. Yo lo siento, no puedo. ¿Por qué? Creo que le quedaría bien con su aspecto, señor Edward. Le sienta bien. Se lo ha garantizado como fafata profesional. Eh, bueno, pues... ¿Cómo lo diría yo? Es espantosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué directo! ¿Qué? Creo que me he pasado un poco. Cambiando de tema, mi problema con las maletas no es el diseño, sino la cantidad. ¿La cantidad? Había dos maletas en la tienda acabando la investigué. ¿Dos? Pero... Pero eso es imposible. Si solo quedaba una. Parece que sucedió una gran contradicción, que está usted de genida. Porque el fiuge. Cuando salí de la tienda, estoy seguro de que solo quedaba una maleta. Algo no encaja aquí. ¿Cuál es el significado de esta contradicción? Por cierto, señorita Teneiro... ¿Qué hace una de esas maletas aquí? Eh, pues... ¿Usted no había dicho que solo quedaba una? Esa es... Eh, es la mía. La uso durante mucho tiempo. ¡Ja, ja! Y con el ticket puesto, venga, tío. Durante mucho tiempo, me parece que no. Señorita Teneiro, le agradecería que no me mintiera. ¿Perdone? No creo ni que por un segundo haya usado esta maleta durante mucho tiempo. ¿Qué prueba que esto no ha sido tan usado como hizo la señorita Teneiro? Este precioso ticket. Señorita Teneiro, siempre dejó la etiqueta del precio puesto en la maleta. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me indica sobre una maleta? Por refiero de cuenta, Cancelo. Aún teniendo fe en su sentido del diseño... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nulo! Las escasas ventas lo dejaron desolada. No estoy acercando más a la verdad. Señorita Teneiro, ya lo comprendo. Sé lo que está intentando ocultar. Esta maleta estaba a principio en... En la tienda del avión. Al ver que la etiqueta sigue en la maleta, solo puedo asumir que estaba a la venta en la tienda. Y la persona que compró esta maleta fue... ¡Usted misma! Fue usted, ¿verdad, señorita Teneiro? Odio decirlo, pero esta maleta que usted diseñó... No se ha vendido muy bien, ¿no? Sí, nada clavo. Vio que este diseño con el que tanto se volcó no se vendía bien. Y se desanimó profundamente. Usted pretendía que pareciera que las habían vendido comprándolas a usted misma. ¿No es cierto? Lo siento, todo lo que tengo es mi trabajo. Me alegré tanto cuando escogieron mi diseño. Pensé que a lo mejor había conseguido algo por fin. Pero las maletas no se vendían bien, no se vendían. Es por el diseño, ¿no? Usted mismo lo dijo, es espantoso. Tampoco se puede decir que escogieran un buen lugar para venderlas. No vendíamos ni una y estaban ahí cogiendo polvo. Me sentía tan mal viéndolas ahí cada día. Así que decidí comprar una por cada vuelo. ¿Una por cada vuelo? ¡Hostias! ¿Compra una cada vez que trabaja en un vuelo? ¡Ya ojeo! Y para, déjame tener que suceder a decisión. ¡Compra una hoy también! Sí, y este es el recibo de mi compra. Hmm, la hora registrada es claramente a las 5.40. La verdad es que aún quedan muchas por vender. A ver, están planeando tirarlas a la cámara del vuelo. Señorita Teneiro, ¿dónde están esas maletas? Deberían estar todas en el almacén. Entonces la acusaja del asesino podría provenir perfectamente del almacén. Eh, señor Edward, ¿no creerá que el asesino usó una de mis maletas para...? Sí, el asesino usó una de sus queridas maletas. Para transportar a la víctima. ¡Ah! ¿Cómo han podido...? Se suponía que esas maletas serían leales compañeras para nuestros pasajeros. Deseaba que cumplieran esa función. Señorita Teneiro, ¿hay alguna otra forma de llegar al almacén sin usar el ascensor? La única forma es por esa puerta de ahí. ¿Y la seguridad? Esa puerta no tiene un cerraduro especial porque... Para poder entrar, se necesita una tarjeta especial que sólo tenemos la tripulación. Lo que significa que el asesino es alguien que pueda entrar aquí. Descartando a los pasajeros y dejando a los miembros de la tripulación... ¡No puedo creerlo! ¿Sí, Francisca? Sí, sólo quedan dos. Usted, señorita Teneiro, y esa tal señorita Mele. ¡Es Mele! ¿Sí, Francisca? ¿Qué te pasa? Siempre con esas tontas discusiones. Eres una desgracia para los Bonkarma y para el Führer. ¿Y qué quieres decir con eso? La mareta viene a romanzén. Tisto ya sólo si bajas en ese hecho. Sí, por eso se dijo que el culpable debe ser parte de la tripulación para poder usar la tarjeta. ¡Mais es vos! ¿Dices que el asesino puede dar un ascensor que es el arma sin correcto? Sí, esa es la única posibilidad factible. Doctor, es el pato de la asesinita Mele. Acabo de hablar con Genie, me he escuchado esto. ¿Francisco ha obtenido información de ella? ¿Con lo tonta que es? Bueno, no estará impresionada por esa gran pechonalidad que tiene delante. Parece que el asesino baja la marxen. Se necesita otra tarjeta. ¿Otra? Sí, la única persona que posee esa tarjeta en particular. Es usted, señorita Teneiro. ¡Hijal usted! ¿Qué? ¿Es eso cierto, señorita Teneiro? Sí, siempre guardo la tarjeta en mi taquilla. ¿Podría mostrarnos esa tarjeta? Sí, esperen. No estará. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué ocurre? La tarjeta ha desaparecido. ¡Ja, ja! ¡Muy bien lista! Fijé que su tarjeta ha sido robada cuando Genie nos la está ocultando. La perreaba bastante bien. Esperen, no es así. Puede contárnoslo todo en comisarquía. Oficial, agesta esta mujer. Sí, señora. Señor Edwards. ¿Qué ocurre? Nota una sienta de incredulidad en tu caja. Siempre te equivocas, Francisca. Francisca, sé que eres la encargada de este caso, pero... Pato, no me hagas perder más tiempo. Conoces las lejas tan bien como río. Una programa vale más que mil parágrafas. Ojalá sí estar un trueno en el subprincipio, siempre siendo barrido. Pretendí investigar jamás en algo mismo. ¿Qué vas a hacer tú, mal sesguos? Por refugio. Yo haré lo mismo. ¿Qué te crees que te voy a dejar sola? Joder, ¿ya? El primer capítulo súper largo. Este súper corto. Oh, así que esto es el almacén, ¿eh? ¡Es enorme! Tengo la garganta un poco... Esto no es un simple avión. Tiene un almacén gigante y asientos súper lujosos en primera clase. Así que esto es la garganta que es en el crimen. Estamos aquí porque existe una gran posibilidad de que lo sea, Francisca. Vale, comencemos a investigar, señor. ¡Amigo! Vamos a ver. Primero, aquí hay una maleta abierta. ¿Qué hay de esta maleta? ¿Qué hay de esta maleta, amigo? Es la que la víctima ha facturado, señor. Así que esta es la maleta que perteneció al señor Hicks. No creo que le importe si echamos un vistazo. Aquí no hay nada de fuera de lo normal, señor. Espera, ¿un archivo? Hay una foto de la señorita Bonkarma adentro. ¡Oh! ¿Por qué hay una foto de la señorita Bonkarma adentro? Parece un expediente sobre Francisca. ¿Por qué el señor Hicks tenía documentos sobre Francisca? ¿Por qué obtendría el señor Hicks algo así? Voy a preguntarle. No sé si me dejará. Llego hasta la escena del crimen antes que el inspector Gunshow, ¿no? Y empiezo hasta a dirigir la investigación. Me parece que ya estabas en el aeropuerto por otra razón además del asesinato. ¡Sí, que lo estaba! No sé si me dios nada. En vez de con Drake, ha sido una interاحción que implica el gobierno. pero ha sido una trae sola persona. Así que si decidió que ya hubiera missed ya la interpola de la investigación. Hmm. ¿La interpola está involucrada? Es una persona sin datos cierto por lo que no te pongo a reír más. No me puedes decir más, ¿eh? Espera, espera, espera Que hay relación aquí Entre tu expediente este y la Interpol ¿Por qué tendría el señor Giggs un expediente sobre Francisca? ¡Oh, ya lo sé! Seguro que la admiraba mucho, señor Francisca vino a este reporte con parte de una investigación de la Interpol Además, no es muy querida que digamos ¡Oh, puede que el señor Giggs sabría que vendría y la siguió! Inspector, creo que es más probable que el señor Giggs fuera un agente de la Interpol Creo que Francisca nos debe una explicación ¿Francisca? Viniste al aeropuerto para encontrarte con la víctima, ¿no? ¡Tonte gigas! ¿De qué está hablando? Encontramos un archivo con información sobre ti en el equipaje de la víctima Supongo que lo preparo para reconocerte cuando llegara a Tierra Eso lo convierte no en el señor Giggs, sino en el agente Giggs ¿Es eso correcto? Debe haber sabido que la briguería es más Pero parece que ellos llegaron primero Así que realmente viniste a recibir a un agente de la Interpol Sí El agente Giggs estaba tras la pista de un arreglo contra el grande Internacional Vale Porque el fío de que lo averigua de quién ha sido, a Bacruzcas Era incógnito para investigar a este crimen Y fue yo quien le puso en este caso ¿Tendría que recibir un llamado desde su móvil cuando crea este casado? Nunca imaginé que recibiría una llamada sobre un asesinato Vale ¿Qué habrá aquí? No sabía que este avión fuera capaz de transportar cargas tan grandes Esta cosa es tan alta como dos de usted, una encima de otra, señor Seguro que necesitaríamos 20 Giggs para cubrir toda la superficie de esta cosa ¿En serio? Sí, supongo que suena razonable Inspector, no es necesario que te tomes en serio esa aproximación A ver, espera, las maletas Aquí falta una ¿Cuántas maletas, señor Edward? Esto parece la feria de la maleta Estas no han de ser las que no se pudieron vender Las mismas que la compañera tiene provisto desechar después de este vuelo Este dibujo es muy bonito, no cree, parece que grita ¡Arte! ¿Eh? ¿Y por qué no compras una? Seguro que te hará muy feliz ¿En serio? Pues vale, vamos a ver ¡1200... ¡Uf, ya, 1200 dólares! ¡Joder! Creo que paso, señor Y la señorita Tenier se pregunta por qué no se vende Necesitarías dos sueldos ¡Oh, más de 10! Definitivamente parece que falta una ¿Qué es esta cosa frágil que estoy pisando? ¿Es un montón de trozos de cristal? Esos trozos de cristal es del... Esos trozos de cristal es de... De esto Creo que podemos concluir que estos fragmentos proceden de estas gafas Y la... Coño Y la víctima... Coño Y la víctima llevaba las gafas rotas Justo lo que estaba pensando Seguro que los trozos encajan perfectamente con los rostros del cristal de las gafas Ergo, la víctima estuvo aquí, como sospechaba ¿Estás diciendo que la verdadera estima del crimen es esta, señor? ¿No es eso lo que llevo diciendo todo el rato, palurdo? ¡Oh, en serio! ¡No lo sabía! Puede que sea pronto para sacar esa conclusión Aunque creo que sus probabilidades se han disparado considerablemente Solo queda encontrar el arma del crimen Creo que ahora tenemos la prueba definitiva De que el agente Higgs bajó aquí al almacén ¿Pero qué hacía aquí abajo, señor? ¡Solamente hay equipaje! ¡Oh, lo tengo! Quizás se lo pidió algo en su maleta y bajó aquí a cogerlo ¡Oh! El agente Higgs bajó aquí por motivos de trabajo Stingshuger Sí, estoy seguro de que está aquí investigando la operación de contrabando Francisca, ¿sabes cómo trató exactamente llevar a cabo su investigación? ¡No! Pues es que así iba a hablar con él después de que te he exasé Ya veo Pero esto plantea otra pregunta Un pasajero normal no puede acceder al almacén por su cuenta El agente Higgs debió de desvelar su identidad a un tripulante Y entró al almacén con dicha persona Sí, y entonces el crimen se cometió a Cris Estos cristales y sus gafas rotas son la prueba de ello Y entonces... El asesino metió al agente Higgs en una de las maletas sombrantes Y entró en el ascensor Pero mientras subían... El avión sufrió unas turbulencias Debido al intenso movimiento de la maleta se abrió Y el cuerpo del agente Higgs salió afuera Al mismo tiempo su cartera se salió de su bolsillo esparciendo su contenido Lo cual explica por qué había dinero disperso por todo el suelo del ascensor Excelente ¡Guau! ¡Eso ha sido alucinante, amigo! ¡Es que es fácil decir quién es culpable que he llegado a este punto! ¡Es la señorita de mi hijo! ¿De qué? ¿De verdad? Sí, supongo que va por ella Sé lo que estás pensando, Maisersuos Pero el asesino no pudo ser otra que la señorita Jorge te río A mí me da que es una cuyo nombre no le gusta que lo dé letré mal Una tal Mele ¡Es Mele! Sí, fue un tijugrante por el secuajía que le mostró suena por ser al señor Higgs Pero lo que hay que hacer en cuenta es la tarjeta que permite el acceso para bajar aquí La única persona que no es el nivel de acceso es la señorita Jorge Teneico Eh, ya te digo que no, porque mira Francisca, te lo voy a explicar Si Mele fue aquí a un pañuelo, no bajaron por el ascensor Bajaron por las escaleras ¿Vale? Y si bajaron por las escaleras ¿Vale? Pasaron por el cuarto de las zafatas En el cual Mele Pudo coger La tarjeta Y luego utilizarla Que si eres una Ni por máxima santa decisiva ¿No crees? No entiendo lo que quiere decir Pero dudo que sea tan simple como ella dice Vale, lo que pasa es que claro No sé si tengo pruebas En eso estamos de acuerdo, ¿vale? Voy a presionar, pero estamos de acuerdo En ese caso podría haber sido cualquiera Incluyendo a la señorita Mele O hasta el capitán Es Mele Capullos No seas tonto No veo simple ojo en la cabina Es como un cabrón Sin genente Igual que el inspector Cutre No puedo discrepar con ella en eso El inspector Gunshot siempre necesita ayuda Muy bien, entonces ¿De qué me dices la otra zafata? La señorita Mele Mele Ah, mierda La había pronunciado bien Mierda No quería pronunciarlo bien Ya sabía que pronto irás por esa señorita cuerpo Cuerpo Pero la Xca Teneiro encuentras la tarjeta que permite bajar el acceso para bajar aquí Pero es muy probable que le robase la tarjeta a la señorita Teneiro Es muy probable Es esa posibilidad lo mejor que tienes ¿Entonces llamar discípulo de mi padre? ¿Y de Fuga? Oh, sí, bueno Mientras no tenga ninguna prueba yo... Cállate, eres una razón que Hay más pruebas que apuntan a la señorita Teneiro ¿Sabes? No es solo la tarjeta loco en mi hija ¿Estás hablando del arma del crimen, la hucha del señor Ifly? Sí, pero ella es además la única persona con una llave que abre esa vitrija Vale, es verdad Lo que dices es verdad, ¿eh? Además, este es el asunto de la llave de drag Que habrá vitina que contenía la hucha del crimen ¡Un momento! Pero esa arma es falsa Para ahora mismo, Miseswoss No tienes ninguna prueba de que solo sea una pija o falsa Si sigues insistiendo en que es falsa Entonces, ¿cuál es la mejora de la arma del crimen? ¿Y dónde está? No dices nada Ya veo No me sorprende Después de todo, ya que avisamos ahora Más o menos volvemos con las mangas vacías Porque, fíjate Tiene que haber algo Tiene que haber algo que me ayude a descartar la hucha como el arma del crimen ¿Qué debería examinar a fondo que nos ayude a encontrar la auténtica arma del crimen? Uf ¿La hucha, la escena del crimen o el cuerpo? ¿La hucha? No, no es la hucha Hay que examinar la hucha una vez más para determinar si es la verdadera arma del crimen Si el señor, si es el arma del crimen debería estar dañado, quizás apoyado por algún lado Tenemos que examinar y no hay ningún signo de ello en ella Pero no, pero no la podemos rescatar como el arma de quien nos oja por eso La hucha está al fin de acabecha y no tengo un entendido más fuerte que la carne humana Uf No lo puedo probar con la propia hucha, pero debe haber otra manera ¿Qué debería examinar? ¿El cuerpo? Va, el cuerpo Francisca, creo que eres muy rápida sacando conclusiones ¿Ah, sí? Sí, no tenemos los resultados de la autopsia aún ¿Cómo no voy a decir que has hecho una conclusión rápida si aún no has visto Si la herida de la cabeza del agente Higgs coincide con el arma del crimen? ¡Cutre! ¡Sí, señora! ¡Ya me va a rapar a la oficina de la pared en Sargabismo! ¡Quiero escuchar a los resultados de la autopsia! ¡Rápido, poe, fiuge! ¡Sí, señora! Tenemos un gran problema, señor Edward Coincide, ¿no? Me la temía ¿Qué ocurre, inspector? ¡Ahora están haciendo autopsia, pero dicen que ya saben algo de forma segura! ¡Dilo, gauga! El doctor dijo que tiene un gran maratón de un golpe que va del hombre hasta la cintura. ¡Ah! Bueno, pues eso me beneficia. ¿Desde el hombro de la víctima hasta su cintura se fue golpeado en toda esa zona? Bueno, creo que el asesino le ha guardado rencor al agente Higgs. No solo fue en su cabeza, el asesino lo golpeó varias veces, señor. Espequito Kudge, ¿qué dices que le ha guardado rencor al señor Higgs? Bueno, pues... ¿Coincide a la herida de la cabeza de la víctima con el arma del crimen, inspector? Oh, bueno, dijeron que seguirían investigando eso, señor. Eres completamente inútil. Sí, señor, ya se lo he dicho, no puede bajar aquí. No sé quién es. No, fuera de mi camino. Ah, debe ser... ¿Qué es todo ese ruido? Vale, debe ser el del arte, ¿no? ¡Qué baje es mi mercancía! ¡Son míos! ¡Yo se sigo que me los devolváis! No estamos investigando el almacén. Por favor, comprende y tenga un poco de paciencia. Supongo que no me queda otra. Por fin, creo que se... Creo que se... ¡Oiga, aquí está! ¡No me va a quedar otra! ¡Eso es la fuerza bruta! ¡Ah! No, no le dejaré pasar. ¡Dios! Esto es... Espera, eso es. Así es todo lo que ha pasado. ¡Ja, ja! ¡Se cayó! Vale, está metiendo lógica. Después de todo, ya hemos agisado con el almacén y hemos vuelto con las manos vacías. ¡El doctor dijo que tiene un gran monotón de un golpe que va del hombre hasta la cintura! ¡Dios! Vale, y es lógica, ¿vale? Vale, yo creo que la causa de la muerte... Si tiene un gran monotón, puede ser una caída perfectamente. Y por eso no habría armas. Ah, pues no. Estos datos no encajan muy bien, mierda. Entonces, ¿esto? Vale, sí. Se dice que el asesino golpeó a la víctima varias veces, lo cual explicaría por qué tiene ese moratón tan grande. Pero ¿y si la otra conclusión que podemos sacar de las pruebas, el moratón desde su hombro a la cintura es una marca continua, lo que sugiere más bien un único golpe en la espalda? Si es el caso, la hucha es demasiado pequeña para haber causado eso, así que el arma de crimen debe ser mucho más grande. Y claro, no tiene sentido que no la hayamos encontrado si era demasiado grande. Si lo que buscamos es un arma mucho más grande, esta debería sobresalir. Pero hasta ahora no nos hemos encontrado ningún arma de ese tipo. Tal vez, solo, tal vez, es que algo... Llevamos pasando algo por alto desde el principio, ya que normalmente es demasiado grande para que se tenga en cuenta. ¿A qué viene todo eso? ¿Intentaba saltar hasta aquí? Francisca. ¿Qué quieres? Lo encontré, Francisca. Encontré la verdadera arma del crimen. ¿De vegetar? ¿Realmente ha saltado? No nos dimos cuenta hasta ahora, pero la respuesta ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Se cayó. Se ha debido hacer daño. Tenemos que ir a ayudarle, señor. Otra vez, esas actitudes tan pasas, yo ya que veías dejar que ese hábito... ¿Por qué fíjate? Y me lo dice una fiscal que tiene el hábito de azotar a todo el que se cruza y de verificar y de santificar al fíjate. De todos modos, y de verdad eres un fiscal, entonces pues, vándate con pruebas. No me estaban escuchando, ¿verdad? Adagante, entonces, más o menos, voy a apoyarme de crimen de la cárbolas. No tengo pruebas. No tengo ninguna prueba que mostrarte. Estúpido razonamiento para estúpidos, es muy estúpido que querría engañarme. ¿Qué significa que no tienes ninguna prueba que mostrarte? Engañarme. Tal vez debéis expresarlo como lo que causó la muerte del agente Hises Incorporio. Perdona, pero creo que he descubierto cuál fue la verdadera causa de la muerte. Caída libre. La víctima cayó desde una gran altura y consecuentemente murió. En otras palabras, la verdadera causa de la muerte fue una caída desde gran altura. El ca... ¿Caja y me oquean? Sí, esa es la única posibilidad posible. La víctima tiene un extenso maratón en su cabeza y su espalda, y la única explicación racional para esas heridas es una caída desde gran altura. ¿Pero qué me ocurrió desde donde está aviado? Lo sé. ¿Estás diciendo que hay un mujer en el sabión desde el que se puede haber caído? Como dije antes, la respuesta ha estado frente a nosotros, todo este tiempo. ¿Te refieres a eso? Sí. La víctima cayó desde lo alto de las escaleras de este mismo almacén. ¿Qué? ¿Entonces? ¿Entonces? Tenemos problemas. Puede que tengamos a un segundo muerto, bardo. ¿Qué, tú? Dime que no estás muerto, amigo. Silencio, ¿por qué gritas? ¡No está vivo! ¡Ay, tú tienes más sesgos! No es posible que el agente de Giscay ya se pueda irme o que es un agarto. Es un mes apogado bien, te creyó. Supongo que no es posible, bajo las actuales circunstancias. ¿Las actuales circunstancias? ¿Qué se supone que significa? Supón que ese cargamento no hubiese estado ahí todo el tiempo. ¿Qué ocurriría? ¡Sería una tortilla virginiana, señor! Supongo que esa mujer ya no sigue respirando. Pero es que esta caja está ahí. Así que no hay lugar para anticipar las escenas. Puede estar ahí ahora. Pero no, eso es prueba de que haya estado siempre ahí. ¿Correcto? ¿Cómo si pudieras irme a mediar con 90 de la tiempo que se estaba ahí? Bueno, sí que podemos. ¿Podemos? ¿Tenemos pruebas? ¿Tenemos pruebas? Espérate. Vamos a ver. ¿Cartea del señor Higgs? No. ¿Apuntos de la escena del crimen? No. ¿Revista Cielo? No. ¿Fotos del señor Higgs? Creo que no. ¿Esto? No. ¿Nos bollas de mosto? No. ¿El móvil perdido? ¿Repostaje en CENFA? Ah, y transferir cargamento. Ah, pues sí. Sí, sí que tenemos una prueba. ¿Qué? ¿Qué puedo usar para demostrar que es posible que la caja no haya estado siempre ahí? ¿De pastas en las que publica CENFA? Sí, el vuelo hizo una pequeña parada en CENFA para repostar. Pero esa no es la única razón de la parada. También cargan algo de mercancía. ¿Y si la caja en cuestión fuera almacenada en el avión en ese momento? Para probar mi suposición, echemos un vistazo a lo que hay junto a la caja. ¡Dal! ¡Oh, la etiqueta dice CENFA Express! Correcto, lo que significa que fue cargada en el avión en CENFA. Ahora bien, ¿y si la caja en cuestión fue cargada al mismo tiempo? Significaría que la caja no estaba aquí en el canal más indudante trayectoria para ser un fan. Demostrando que una caída que hubiese matado al agente Higgs es algo bastante posible. Ah, pero tu teléfono es muy descaballejada. Entonces dame una oportunidad para probar lo posible que es mi teoría. Mi primer objetivo será examinar ese cargamento con más detalle. Vale, otra investigación. Vamos allá, a ver. Esta mercancía es bastante grande. Tiene una etiqueta. ¡Tiene una etiqueta, señor! ¡Veamos! ¿Totel de ojos rojos? ¡No lo conocía! Ni yo, pero lo importante es que si puedo probar que no estaba aquí en el momento del crimen... ¡Pues empecemos a investigar, señor! Lo ha dejado colar. ¡No, no, no, no! ¡Mi permiso! ¡No, no se ponga así, amigo! ¿Esto pertenece al señor La Blanca? Dios mío, ¿será él el culpable? No, no creo, porque tiene que ser una zafata. ¿Quién puede bajar aquí? Debería ver si él me puede contar algo más. Veo que este gran cargamento le pertenece, ¿cierto, señor La Blanca? ¡Entregarle que se me ha transportado esta obra de arte desde Urapa! No, el trato de ojos rojos vale 10 millones de centavos. O quizás mucho, mucho, mucho más. La razón por la que el señor La Blanca eligió este avión fue por el gran almacén. ¡10 millones! Dispector, te sugiero que no intentes calcular cuántos paquetes de fideos serían. Vaya, ¿cómo ha hecho eso? Parece que cada año que pasa mejora su habilidad para leer mi mente. Aunque yo crezco con cada evolución del planeta alrededor del sol, tengo la impresión de que él sigue girando en el mismo sitio. Señor Edwin, ¿ser esos 10 millones de centavos son en euros o dólares? ¿De verdad tiene importancia alguna? Señor La Blanca, ¿es posible que su mercancía esté relacionada con nuestro acaso? Me preguntaba si nos permitiría examinarla más detalladamente. Yo soy una obra de arte muy valiosa, así que no, no lo vais a atacar. ¿Ten gran relación? Señor La Blanca, ¿es posible que esta falsificación haya sido cargada en Zenfá? Creo que debo interrogarle un poco más. Sobre su estatua, señor La Blanca, me preguntaba si podría ser falsa. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Lo ejecutivo de una red de contabando internacional? Me digas que esto es el factor de suceso de la reunión de su tabería. Tengo el certificado de mi cargamento aquí mismo. ¿Se arrofiara el documento? ¿Certificación de caja? Señor, sí, grabar un poco en el NOSLOG antes. Haga el favor de enseñar NOSLOG. No puedo leer esto. ¿Qué pone? Tengo que ser que la reunión de mi cargamento se suminó en el avión en un copa. En el copa. ¿Qué es lo que tienes, Baisers, vos? Es una lástima. ¿Qué es lo que esta estatua sube al borde en un olor pata y como podéis ser sacrificado? No, eso es... Eso significa que nunca tuve un percorero que me lo cuesta hasta tu monstruo correr aquí. Siento no estar de acuerdo. No vamos a descartar la teoría hasta que examine la estatua. No pasa nada que examinaré para que me traiga la razón. Esto lo he visto antes en alguna parte. Ojo, me hace gracia. Se llama Totem de ojos rojos y tiene los ojos amarillos. Aunque puede que sea eso o la falsedad, porque aquí salen rojos. Este es el Totem de ojos rojos, amigo. Después de una sensación de arte, prácticamente puedo olerlo. El Totem de ojos rojos tiene un alto valor histórico. Alguna trajera desvelada en un museo en Europa. Una trajera a este país para recibirla. Creo que me hace un vistazo más detallado. Así que este es el Totem de ojos rojos, ¿eh? ¿Qué ocurre, señor Edward? ¿He encontrado algo, señor? Hay algo extraño en esta escena. Deberíamos examinarla con más detalle. Vale, y me sale deducir directamente. Espera, espera. ¿Deducir? ¿Tiene esto en relación con alguna de mis pruebas? Sí, aquí hay una foto del Totem. Estos ojos son demasiado anaranjados, ¿no crees? Sí, bonitos. Me recuerdan a las puestas de sol cuando estaba en el colegio. Creo que no entiendes lo que te estoy diciendo. Pues no, peludera. Se parece al color del sol cuando atardece, señor. Oh, ¿qué recuerdos? Recuerdo estar en el campo girando con los brazos estirados hasta marearme y... Deja ya los atardeceres. Céntrate. ¿De qué color son los ojos en esta foto? Señor, son rojos. ¿Cómo pensaba? Este Totem es falso. Señor LeBlanc. ¿Qué bien? ¿No sabes que no soy un hombre ocupado? Te dejo dos segundos para tu respuesta. Es falso. El Totem de ojos rojos es la joya de su colección, ¿no? Es de mayor cofeo en este viaje en un copejo. ¿Sabe que quiere poseer este Totem? Todo empezó hace 17 años. Mejor toma asiento, señor. Esto parece que va para largo. Señor LeBlanc, lamento informarle y tiene mi más sentido pésame, pero... ¿Qué has hecho con pésame? ¿Por qué? Ya lo verá. Me gustaría que comparara los ojos. No sé qué patrón es con más brillantes ni bonitos que los tuyos. No me refería a nosotros dos. Me refería a los ojos de las Totem de aquí delante y de la foto. Lo veo ahora, señor LeBlanc. La estatua que está aquí es falsa. ¿Falsa? Creo que deberíamos examinarlo más de cerca todavía, ahora que hemos confirmado que es realmente falsa. Tiene que haber algún tipo de prueba que esto fue cargado en Zenfa. Y presentaré la prueba que resolverá la contradicción restante. ¿Y esto? Parece que el Totem está pisando a la tela que cubre el caer en el suelo. De cierta manera, se parece a la actitud de suyo, señor LeBlanc. Tengo que acabarlo de decir. Además, mi ropa no es pisada por nadie. Es demasiado calabra que permita que esto ocurra. Por favor, disculpa los ultrajes de mi subordinado. ¿Qué le estás diciendo que no es un ultraje? No es que ahora puedes cajear, quedártelo tú. Vale. ¿Esto? Sí. Aquí hay una clara contradicción. ¿De qué estás abrazando? De ser un ultrajeo de tela atascada debajo de otra mercancía. ¡Ah! No es posible, por decirme. Pero lo es. No debería ser así. Pero el Totem está encima de la tela. Suponiendo que la mercancía de al lado fuera cargada en Zenfa, no es posible que una parte acabara bajo algo de Europa. Lo que significa que este Totem fue contrabandeado en Zenfa. Pero entonces, ¿qué pasa con el reticado? Dejo que te pregunte. Y el señor Higgs, agente Higgs, ¿por qué bajó aquí en mitad del vuelo? Me está sonando mucho el teléfono. Vale. Solo hay una razón. Conseguir pruebas de actividad contrabandista en este vuelo... Eso te dije, super. No creo que le exerco a un trajudo. Bueno, ¿por qué se me ha hecho inspeccionar con la caja de una vez que el avión de hacer el cháser? ¿Por qué o qué? Eso puede ser cierto. No obstante, habría un problema. Cierto, el agente Higgs podría haber esperado hasta el aterrizaje. Pero tenía razón para bajar al almacén. Supongo que hubiera encontrado la falsificación en el aeropuerto, después del intercambio. En ese momento, las sospechas recaerían sobre el propietario del Totem. ¿Quién no tendría forma alguna de probar que el Totem fue intercambiado sin saberlo? Lo que significa que hay alguien involucrado que falsifica certificados. Vale. Supongo que la víctima sabía que el verdadero Totem iba a ser robado, ¿eh? Sí, aunque esta foto podría parecer más que un simple recuerdo, fue tomada expresamente para servir como referencia más tarde. Después, el agente Higgs tenía que conseguir pruebas del contrabando. Bajo aquí para sacar una foto del almacén, que en ese momento estaba vacío antes de que cargaran la falsificación. Una foto del almacén sin mercancía horrorosa hubiera sido prueba suficiente. Después solo tendría que retener a personas desenfajadas que estaban ocupadas. Exacto, esto solo lleva a probar mi teoría. Si el Totem no estaba en el almacén durante el trayecto de Europa a Zenfarm, habría habido bastante altura para que el agente Higgs cayera y muriera. La falsificación se acabe al final. No, esto tenga que seguir. Quiero sin querer pensar con de las soldas que hay debajo. ¡Ahora! ¡Poder, Führer! No señorita Man 표ber. ¡Estoy lista para revelar los resultados! ¡Abrajante! ¿Te vais a quitar elies de Meliohme. Compriembre más en la área debajo del global de la minion. Y hubo una reacción. Llevé a una reacción al luminor. Indica que hubo sangre en esa zona. ¿Podemos dejar de mirar eso, amigo? Parece que mis deducciones son correctas después de todo Supongo que eso parece El culpable limpió bien la sangre ¿Y cómo crees que hizo eso? ¿Cómo limpió al asesino toda la sangre? Tenemos aquí una tela preciosa que puedo usar El asesino usó la tela ensangrentada que encontré en la maleta para limpiarla Ya veo, necesitaba limpiar toda la sangre antes de hacer risa ensufar Sí, porque de otro modo los empleados lo hubieran descubierto durante la parada Entonces está diciendo que el asesinato ocurrió antes de aterrizar en Zenfa No hay otra línea temporal posible para los sucesos del asesinato Pero si eso es cierto, el testimonio de cierta persona se vuelve dudoso Si el asesinato ocurrió antes de aterrizar en Zenfa, esto se vuelve muy sospechoso Vamos a ver Le Blanc no, porque la Blanc Dice que lo vio bajar Pero lo tenía desfasado ¿Vale? Por lo tanto, él no creo que sea ¿Vale? Y luego Yo digo que es la testimonio de Mele ¿Vale? Porque ella dijo ¿Vale? Tenemos un testimonio de ella Que dice que lo vio a las 5, ¿no? Pero ella hablaba justo en el... Sí, claro Ella hablaba justo después del repostaje Entonces tiene que ser ella Vale, sí Recuerdo aquel testimonio de la señorita Mele Sobre la vitima cuando partimos de Zenfa Es Mele Capullos Vea al señor Higgs sentado en su ciento a las 5, ya sabes Afirmo que la gente Higgs estaba vivo mientras se atendía a los pasajeros Pero... ¡Eso contradizo totalmente los hechos! ¿Para que me digas a bajar así? Creo que la única capaz de responder a eso es la propia señorita Mele Es Mele Vale, continuará Vale, y lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Vale, hemos terminado en un save Perfecto Aquí hay mucho save, ¿eh? Pero bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿vale? Y nada, os emplazo al próximo día, ¿vale? Si no estáis suscritos, por favor Suscribíos al canal Ayudáis muchísimo Dadle a la campanita de notificaciones Para que os notifique cualquier vídeo nuevo que publiquemos Y continuamos el próximo día con más Edward Investigations ¡Hasta luego!